En las últimas horas, el Departamento de Estadística e Información de Salud Days del Minsal reportó 10 nuevos decesos producto del COVID-19 en la Araucanía, elevando así el total de víctimas fatales durante la pandemia a 1.929, de las cuales 1.418 corresponden a muertes confirmadas, 1.098 de ellas se han producido solo el año 2021, y 511 muertes probables por causa COVID-19. En cuanto al avance de los contagios tras la aplicación de 2.543 exámenes PCR de antígenos, se diagnosticaron 71 nuevos infectados, llegando a la región a un 2% de positividad diaria y semanal. El acumulado de casos se elevó a 97.096 esta jornada, de las cuales 441 son personas que pueden contagiar a otras con el virus, por lo que deben permanecer en aislamiento obligatorio. Las comunas con más activos son Temuco, con 111, Lonquimay, con 28, y Teodoro Schmidt, con 27, mientras que aquellas que registran menos activos hoy son Saavedra sin casos, Renaico, Lumaco, Curacautín, con un caso en cada comuna. En tanto, los hospitalizados producto de la enfermedad COVID-19 en los distintos centros asistenciales de salud de la Araucanía llegan a 163. Hoy, 15 pacientes se encuentran en las unidades de tratamientos intermedios, 46, y las unidades de cuidados intensivos y 41 permanecen en coma conectados a ventilación mecánica. En estas condiciones epidemiológicas, y tras el avance de Galmarino a preparación este sábado, la Araucanía quedará en el plan paso a paso con la mayor cantidad de personas en fase 3, con 780.672 personas en esa etapa. Le siguen tanto la fase 4, con 164.240 personas que estarán en apertura inicial, y la fase 2, con 69.431 personas en transición. Recordar que desde mediados de semana, la región no tiene comunas en fase 1 de cuarentena total.